Hola profesores, ya del maestro, verdad, pues aquí en el recinto donde pues están festejando pues la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora platíquenos maestra sobre pues este evento y el mensaje. Buenas tardes, somos maestros de la preparatoria El Rosario, muy orgullosos de ser docentes. Adelante profesor. Venimos de El Rosario, muchas gracias al sindicato por tan bonito convivio, la verdad que lo estamos pasando muy bien, muy bonito regalo y muy bonito ambiente. Pues ahí están los profesores de la UAS, preparatoria Rosario, presente aquí en Mazatlán en el festejo.